Este sábado, Ilunga Macaboo vs. Noel Michalain por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo de Peso Crucero. La cartelera Only in America 92 se celebra el cumpleaños 92 de uno de los promotores más emblemáticos de la historia del boxeo. Nada menos y nada más que Don King se estará realizando este próximo sábado 4 de noviembre en las instalaciones del Casino Miami High Alive, en la ciudad del Eterno Sol, Miami, Florida, en los Estados Unidos. Los protagonistas de esta vedada tendrán el honor de quedarse con ese cinturón del Consejo Mundial de Boxeo. Y como siempre, en vivo y en directo, Nueva Contra Remoto.